Suele pasar que cuando empiezas a tener problemas en la orina, que cuando te hacen un estudio dice, oye mira, estás soltando mucha creatinina en la orina. Entonces lo que te voy a recomendar en este caso es unas ciertas plantas que te van a ayudar para ese caso, que es la hierba del sapo, la doradilla, la grama. La grama es una planta que se da en los baldíos, aquí en México se da en los baldíos la grama, es un alimento para el ganado. También es muy bueno el equiceto y el ayurema o tepezcohuite. Esas plantas te van a ayudar a bajar la creatinina de tu orina, que significa que tu riñón no está funcionando adecuadamente y no está filtrando adecuadamente las proteínas. Y por eso estás orinando. Entonces bueno, le voy a volver a repetir las plantas que son, son hierba del sapo, la doradilla, grama, equiceto y el tepezcohuite. Esas son las que te van a ayudar para poder quitar la creatinina, bajar la creatinina.